Hola amiguitos del museo Hoy les vengo a mostrar un dragón de cómodo Pues este juguete me llamó la atención porque se puede estirar Por lo que se ve en el empaque y ya había otras presentaciones de él Abrámoslo Aquí podemos ver que por ahí una descripción dejado en el canal Y vamos a ver ahora si al animal Miren como se estira Estira bastante la colita Trae como unas piedrecillas por dentro No sé, se siente como así Y se hace un pasivo ahí muy chévere Es un juguete muy entretenido La otra cosa que notamos es que tiene 5 dedos Toca con mucho cuidado los dragoncitos Y aquí que no se les salga el relleno Vamos a estirarlo a ver lo que más se pueda acá A ver si ya tienen tirado Chao amiguitos del museo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!